Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, América. Gracias por compartir con Café Manoticias una nueva edición informativa de Vigilando el Tiempo. A esta hora se registra un terremoto fuerte en Indonesia de magnitud 6 en la escala de Richter. Justamente trasladamos nuestro satélite hacia esa área para ver la información en pleno desarrollo y ahí estamos viendo que se localizó con una profundidad de unos 328 kilómetros. El epicentro se localizó en el mar de Banda, exactamente muy cerca de Indonesia, hace solo 45 minutos sobre las 18 horas 42 hora universal. La intensidad reportada es de una magnitud 3 y justamente como les decía, la intensidad del sismo alcanzó los grados 6 en la escala de Richter. Fue reportado en los 128.1 grados y la longitud 5.1 oeste, muy cerca de ciudades como Maluku, también Alor y Belú en Indonesia. Justamente quiero que analicemos ahora y vamos a acercar Ambong, ciudades muy cerca de Maluku, como les decía, en el mar de Banda es donde fue más perceptible este sismo de gran intensidad. Hasta el momento se descarta la posibilidad de una alerta de tsunami, pero sí se han mantenido bastante vigilancia y sí se ha sentido bastante fuerte, sobre todo en estas islas más cercanas y próximas al epicentro. Nosotros vamos a continuar informando. Por favor, quédense con Café Ma Noticias. Seguimos en cobertura continua. Es la información que estamos en desarrollo. A esta hora se registra un terremoto fuerte de magnitud 6 en la escala de Richter en el mar de Banda en Indonesia, pero no se ha activado la alerta de tsunami. Sigan con nosotros. En solo minutos ya venimos con el tiempo mundial en la tarde y por supuesto siguiendo la vigilancia que estamos manteniendo con el trópico y por supuesto también pendientes porque en la noche iniciamos la nueva cobertura e informativa del volcán de Pacaya. Gracias por la confianza. Déjenos un like, suscríbanse, compartan y comenten. Dios mediante, nos encontraremos. ¡Suscríbete al canal!